... Gabriel, Gonzalo Calvigión aquí, buenas noches de Cadena 3, de Estadio 3 le quería preguntar, que análisis hace de lo futbolístico si se puede hacer 11 contra 11 y 10 contra 11 por la expulsión de May bueno al primer tiempo fue un partido parejo, que de los dos de los equipos lo disputamos con creo que con una situación o dos situaciones de los dos equipos no me acuerdo de las que fueron claras y bueno, ya después el otro análisis de con uno menos, bueno, ahí te posiciona distinto, tenés que tratar de cerrar espacios y estar bien posicionados y atacar cuando recupera Gabriel, acá Julián Martínez estamos en vivo para Zapping Sport, Canal 3 los cambios que hiciste desde el comienzo con Manzioni sacando a Martino a Gómez tuvieron que ver con una cuestión táctica se piensa en el partido del sábado por el desgaste que venían teniendo estos jugadores y el cambio de Ferreira en el entretiempo también por qué lo decidiste no, el once inicial no fue absolutamente nada con respecto a lo del próximo partido en ningún momento de ningún cambio lo pensé en el próximo partido lo de Iván sí que lo noté porque había estado que era el que estaba con el Cristian que lo que sintieron más el partido era anterior y por eso tomé esa decisión Gabriel, acá estamos en vivo para Pressing Deportivo preguntarte por Guillermo Ortiz porque se escuchó el silbido de la gente casi en todo el partido cada vez que tenía la pelota y después lamentablemente convierte el gol y se lo termina anulando Tello ¿qué opinión te da que no ayuda mucho el silbido cuando a lo mejor las actuaciones no son buenas? Bueno, el análisis de que vos estás dando que las actuaciones no son buenas será tu análisis de los cuales yo lo tomo que hay partidos que salen el jugador de fútbol puede jugar muchos partidos al año ¿me entendés? y no siempre juega bien hoy hizo un gran partido Guille Artis y el futbolista también puede tener un partido bueno un partido malo después la reacción de la gente es la reacción de la gente el jugador se debe preparar para eso porque es su hincha a nadie le gusta pero el futbolista también tiene que ser fuerte ¿por qué? porque esas cosas pueden pasar y lo que le aconsejo o lo que yo he hecho es creer en mis condiciones y que jamás me venga a decir algo alguien de lo que yo soy Gabriel acerca de eso buenas noches ¿cómo le va? el resultado del sábado puede marcar un quiebre para Gabriel para Gabriel Geinze personalmente digo se puede ganar se puede empatar se puede perder ¿cuál es la pregunta? no tengo problema decímela si un resultado negativo puede condicionar algo ¿en mi trabajo? en mi puesto bueno eso si valoramos el resultado del fin de semana solamente por el resultado va a estar es lo que vos decís perderé me iré me echarán y ganaré quedaré ¿no? ese es tu no, no, no no, no digo eso digo si puede determinar algún cambio algún quiebre pero yo no no tomo a ver te lo voy a explicar más yo y es muy simple cada vez que yo decidí venir a esta institución yo vine muy chiquito primero con 13 o 14 años después volví esta es la segunda vez y cada vez que volví eran decisiones que que esto tenía que esto podía pasar ¿no? pero la tomé con el corazón como siempre he dicho esto puede pasar el fin de semana pero a mí lo que más o hay algo hay algo más importante que me va a alejar o me va a acercar es el cariño de la gente y yo lo puse en juego desde el primer día que vine como futbolista y como ahora como entrenador que eso es lo que más me pesa ojo va a haber mucha gente que me va y no hablo de respeto porque la gente me respete y yo también porque nunca nunca ha pasado nada pero el cariño lo pones en juego es una cosa muy porque cuesta cuesta ganarse ese cariño de la gente pero si no si no es eso me quedaría en el sofá de mi casa y porque siempre dije cuando yo siento en ayudar algo voy después de las consecuencias me tendré que hacer cargo de las y más en esta casa pero y de vuelta te vuelvo a repetir o te lo repito una vez más en los de que es el cargo aparte de lo sentimental que eso está claro es un privilegio ser entrenador de Newell's Old Boys en lo personal a mí porque yo sé muy bien lo que uno siente acá y también profesionalmente porque ser entrenador de Newell's te pone en una escala mayor pero a mí no me importa eso yo lo único que quiero o voy a estar hasta el último día mientras yo decida es si yo puedo ayudar a esta institución y nada más si no me iré lo saludaré y está y está todo bien pero yo lo tengo muy claro desde el primer día pero sí que es verdad que puse en juego eso lo que te dije y puede pasar Gabriel al margen del cariño de la gente y esto que planteás de la situación de la situación que se puede me la podés repetir porque no te escuché sí, está bien al margen del cariño de la gente y esta situación que planteás del sábado en lo futbolístico ¿sentís que el equipo te está acompañando en la toma de tus decisiones? ¿en las toma de decisiones? sí, en cuanto a lo que se plasma la cancha si el rendimiento está acorde de lo que vos pretendías cuando tomás las decisiones que tomás sí, absoluta ¿querés que doy la respuesta? bueno lo que yo veo que si el equipo veo que las tomas de decisiones mías me las respeta es que que los partidos que los estos partidos vamos a hablar de estos de estos estos primeros partidos el equipo fue siempre competitivo es mucho mucho mayor que el rival merecíamos ganar así que eso es algo que te puedo decir que sí lo que también te digo que tenés toda la razón y me pongo de tu lugar que cuando los resultados son negativos se empiece a buscar esas cosas ¿no? y te entiendo porque es es parte de tu trabajo pero yo te respondo con lo que es es lo que se ve del equipo entonces te puedo llegar a decir estos partidos de lo que se ve que hay momentos no salen las cosas puede ser pero lo que me sor no sé por dónde base de que mis tomas de decisiones la verdad que no las diferentes decisiones a la hora de plantear un partido puede ser la táctica puede ser jugadores puede ser un montón de cosas que componen el diagrama de un partido de todos eso lo que me estás diciendo de todos esos yo nunca vi de que mis futbolistas como era que me dijiste que respeto si se avala en la cancha con el juego claro te lo expliqué en la cancha para analizar lo futbolístico para analizar lo táctico si querés hablamos de eso que a mí me encanta para todavía darte la respuesta pero la respuesta te digo que sí que sí que sí se ve lo que yo quiero Gabriel se quedó afuera de este partido Brian Aguirre puede estar presente para el clásico o va a estar disponible perdóname ahora te contesto y también te digo quédate bien tranquilo acá el único responsable de todo esto es Gabriel Ence ¿por qué? porque los chicos a mi entender dan la vida por esta institución la gente ustedes ustedes también tienen que hacer un solo responsable es que es Gabriel Ence en eso estoy yo acá y yo soy el responsable de las derrotas del equipo entonces después todos los otros matices te los puedo llegar a explicar también porque me encanta el fútbol Brian tuvo ahí una le hicieron un estudio es un músculo de la cadera muy chiquito pero hoy lo veía a entrenar y quería jugar pero bueno se tiene que conocer su cuerpo pero está bien vamos a ver si llega Gabriel buenas tardes buenas tardes primero le quiero aclarar que esto es una pregunta que no tiene doble intención perfecto gracias por las dudas teniendo en cuenta yo saco el partido después de Santos en Copa Newell disputó 17 partidos y ganó solamente 3 usted en muchas conferencias nos dice que lo importante es que se intente se intente se vuelve a intentar y que se vuelvan a equivocar o hacerlo porque en eso está cuando dan los resultados ¿no le parece un poco mucho que en 17 partidos solamente plasme el resultado en 3 de la idea que le baja el técnico? yo tengo o pienso que al nivel del resultado que eso es que está si el equipo no gana el entrenador tiene que ver el porqué de que no gana entonces yo de esos 17 partidos si usted agarra de santo acá es lo mismo que digo yo a mí me gusta analizar el fútbol me gusta analizar las situaciones si yo tengo casi el doble de situaciones que el rival yo creo que el equipo estuvo estuvo muy bien si yo creo que que el equipo jugó en campo contrario que ganó los duelos que que no le que no le hicieron una situación todas esas cosas yo lo analizo y digo bueno el equipo está ya hay que seguir insistiendo para poder llevar a los a los a un resultado positivo y también es verdad que cuando el equipo no saca resultados como como usted dice el entrenador el entrenador es el que tiene que estar en duda pero futbolísticamente de lo le estoy diciendo que el equipo en la mayoría aunque esos 17 partidos que usted me diga pero tengo que aceptar que que no se gana y los tengo que aceptar y esto es así ¿no? Gabriel ¿cómo estás? Gonzalo Toresco bueno ahora sí Gabriel ¿cómo estás? Gonzalo Toresco para C Sports quería consultarte ¿cuándo influye la expulsión de Guillermo Mayer en el equipo de cara al sábado? bueno es un es un es un jugador menos para tener en cuenta la planificación de partido le quería preguntar de lo futbolístico porque a usted le gusta hablar de eso ¿por qué la elección por ejemplo de Martín en esa línea de tres que ya lo había dicho el tema de la salida hoy jugó Banjioni que quizás para mí jugó muy bien y no optó por zagueros característicos como quizás Mancilla que estaba en el banco o Lavinovich porque una cosa muy simple porque el número 10 que estaba jugando en esa banda es un chico que no es fijo ¿no? entonces esa línea de tres para mí podía haber sido más flexible hasta en un momento fue una línea de cuatro cuando el número 10 de ellos iba a banda y si yo ponía un central de característica de central le iba a costar más jugar ese uno contra uno en banda ¿me explico? así que también eso me hace me hace jugar con una línea de tres pero también con una línea de cuatro ¿no? Gabriel acá buenas noches estamos en vivo para el T3 le quería preguntar que bueno acá agregando lo del colega bueno hace de 17 de Newell ganó tres también si le preocupa que los equipos los equipos contrarios hagan muy poco para ganar digamos que primero no me puedo meter en el análisis del rival porque tienen un plan de partidos y que es verdad que bueno nos están pasando estas cosas hacen muy poco nos marcan nosotros en muchos partidos como le decía tu colega de los 17 partidos les puedo les puedo hablar de muchísimas cosas positivas de los cuales es muy difícil que se vea porque lo primero que dijo tu colega esos 17 partidos que no se gana él no visualizó visualizó ese resultado no visualizó todo y por qué y cuánto hizo el equipo para poder estar más cerca del resultado eso no se analiza porque no interesa entonces te digo que bueno que nos está pasando este momento que es una realidad y y no tengo otra forma yo de afrontarla porque ya lo dije porque es parte de mi vida yo esto yo también yo esto las pasé muchísimas veces pero yo salgo con trabajo y dedicación y esfuerzo soy muy malo siendo entrenador pero de lo otro soy muy bueno en la que es el trabajo el esfuerzo el compromiso el dar todo por esta institución soy muy bueno después como entrenador soy muy malo bueno da la casualidad que en algunos goles del equipo los contrarios llegan poco pero normalmente por errores de Neubel no por virtud del contrario bueno pero los errores se dan también ¿por qué? porque uno está atacando constantemente y pone muchos jugadores en ataque porque me gustan los equipos por eso tiene el equipo por eso hay yo me gustaría también a tu colega responderle de las cosas positivas de este equipo ¿no? pero yo creo que hoy él tendrá toda la razón porque el el resultado es negativo y hay que resaltar lo negativo pero yo también te puedo llegar a decir muchas cosas positivas ¿no? pero bueno es así es el momento que estamos pasando muchas gracias gracias